Nosotros venimos de Alejandro Roca, venimos a la proveedoría, siempre hemos invitado, así que venimos. Sí, se vende bien y estamos aquí vendiendo los productos. ¿Cuáles son los productos hortícolas que más pide la gente de la comunidad universitaria? Levan un poquito de todo, de todo surtido, lechugas, de todo lo que trajimos, llevan un poco de cada cosa. ¿Qué opina de la posibilidad de vender aquí en el campus de la universidad? Sería muy bueno para vender a la gente, sería muy bueno. ¿Usted cree que le favorece a los estudiantes, a los docentes, a la gente de las higueras, este punto de venta? Puede ser, para los docentes sí hay mucha demanda, cuando vendimos, vendimos bien, así que creo que sí. ¿Este punto de venta de la proveeduría universitaria es significativo para usted? Sí, sí, muy significativa, porque mi producto es conocido, y por lo menos a la gente le gusta, y sí, me significa mucho, sí, sí, mucho en mi economía, sí. ¿De dónde provienen los salamines? Los salamines vienen de la localidad de Educativo, que es una localidad exclusiva, que se dedica mucho, tiene muchos productores de embutidos. Y bueno, es muy reconocida por ese tema, y ahí mismo también se hace la fiesta del salame, que fue este fin de semana largo, donde varios productores se juntan, invitan a la gente a conocer sus productos, y bueno, es una fiesta espectacular, se hace una vez al año. Y son todos artesanales, son productores artesanales, les gustan mucho, así que, no, no, muy lindo todo, muy lindo. ¿Cómo impacta en su economía familiar esta actividad? Y, qué decirte, se sobrevive, a medida que se va conociendo el producto, cuanto más venta, mejor para mí, no sé qué decirte. Usted, ¿qué comentarios ha recibido de la comunidad universitaria que se acerca aquí al lugar? Por lo menos, todos los que vienen a visitarnos a todos, están muy contentos, porque ofrecemos buenos productos, hay de todo, hay quesos, ustedes van a ver que hay quesos, hay miel, hay verduras, hay huevos, y todos están muy contentos, con el recibimiento que tenemos, y porque también tenemos buenos precios. Por lo menos, todos mis compañeros están muy contentos con esto, y con expectativas de poder organizar más, más ferias juntos.